Mejorar la situación ciudadana, la seguridad, la mayor inversión en la educación superior y atacar de frente la corrupción son los principales retos que debe tener el presidente Danilo Medina en su último año de gestión. Los detalles con Máxima Anzueta. Para Rosalía Sosa, el principal reto que enfrenta el presidente Danilo Medina para su último año de gestión es poner control a la deuda pública. Uno de los grandes retos que tiene el presidente Danilo Medina es el tema del endeudamiento externo y la inestabilidad de la moneda. O sea, todos los días aumenta un punto y contamos en estos momentos con una moneda con una devaluación bastante marcada. Considera además que el mandatario deberá ser más drásticos con los planes de seguridad ciudadana. Hay que reconocerle el proyecto de 911, pero hay un tema pendiente importante que es la seguridad ciudadana. El gobierno y los órganos competentes han adoptado medidas para revertir percepciones coyunturales, pero no ha habido en la sociedad dominicana un plan de política criminal. Mientras que para el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el gobierno debe ser más enérgico en los proyectos sociales, así como también debe mejorar la inversión en la educación superior. Deuda acumulada con el problema energético y deuda acumulada en torno al auge de la criminalidad en la sociedad dominicana y a la falta de política pública por parte de las autoridades competentes. No he escuchado en los últimos días escándalos respecto a la Dirección Nacional de Control de Drogas y pues la población tiene que recuperar la confianza en este organismo. La inseguridad y la falta de empleo sumado a las constantes denuncias de actos de corrupción son los males que a juicio de los entrevistados se le han ido de las manos al gobierno. La reforma de la policía, el tema del alto costo de la vida, el tema del empleo y las obras que él ha iniciado que todavía hay muchas que están pendientes y su pequeño proyecto que es grande porque había manifestado de que iba a resolver el problema energético Punta Catalina. Hay unos escándalos pendientes en los temas de Odebrecht, tema de corrupción, donde hay unos codinomes que no se han revelado y que ya fiscales de otros países han establecido que la República Dominicana no ha solicitado informaciones para poder resolver el problema. La ciudadanía exige al gobernante crear más empleos para que los hechos delictivos disminuyan. Y da mejor servicio básico al ciudadano, tanto el transporte como la medicina también. Estamos trabajando, pasando hambre, no hay nada, no hay trabajo, no hay empleo, no hay nada. Lo principal es la delincuencia, que hay que atacarla y no la atacan. Bueno, cambiar el alto costo de la vida porque por eso es la miseria del país. Esa es una de las obras prioritarias de este país, acabar con la delincuencia. Ahora mismo los hospitales no sirven ninguno, tú vas a los hospitales, no te ponen atención médica en los hospitales. Este 16 de agosto el presidente Danilo Medina arribó a su tercer año de su segundo mandato. Gracias.